Soy Miguel, soy María y soy Mina Hoy todos sabemos de Soy Soy Miguel, soy María Hoy estamos en Soy Bahía Cuando ya salen ya es Mina, María Yo siempre sigo siendo Soy Soy Miguel Vamos a ver si después les ponemos unas playeras de Soy Miguel A ver que dice el público A ver que dice María ¿Qué ves tú a tu playeras de Soy Miguel? Soy Miguel de YouTube De YouTube Bueno el día de hoy venimos vendiendo tamales A veces nos compra aquí la mamá de María A cuatro cada tamal hay de cerdo Lo único que nos tienen que pagar primero los cuatro quetzales Y después los vamos así y después los traemos El primero pagado después los traemos Y si no aparecemos que nos vayan a buscar Es que la María se lo gastó ¿Cuál que di María? ¿Y yo en qué me voy a estar en el dinero? No sé, en chucherías No sé, en invitar al novio a comer No sé, con cuatro quetzales Habrá en los comentarios donde me dicen Deja que están molestando a las niñas Que no, ella no tiene novio No, mi niña no tiene novio Ahora María, qué quieto No tengo Entonces... ¿Le van a preguntar a doña Isabel? Entonces, si alguien quiere darle un consejo A María en los comentarios Déselo para que ella lo lea Oh my god Tiene 16 años Voy a cumplir... ¿Cuál va a cumplir los 16? Ahorita el 3 de julio Ah, vamos a ver gallina A ver, vamos a venir a comer Vamos a venir a comer gallina Vamos a venir a comer Aunque sea una de tus par de gallinas Vamos a matarlos María Bueno, entonces... No, yo no es que la moleste Lo que pasa es que... Yo la molestaba Pero pensé que no tenía novio Pero de coñita Él nos dijo que tenía novio ¿Qué se puede hacer? Ya, después de cuando las dejan Así cuando me dejó a mi primera novia Estaba chido Mi mamá me decía No tenga novio, amigo Estaba muy chiquito No, mamá Tenía celular en sus estados No, ay Dios En ese tiempo ¿Sabes cómo conquisté a mi primera novia? Con cartas Con cartas Sí, porque la agarraba así Y cuando iba a pasar Le tiraba la carta No se la daban, ¿no? Que Dios... Si le caía a ella Bueno, si no Sí, me reía la primera vez Y me fue a regañar Pero sí, como usted Que para qué me está tirando cartas Y todo eso Pero de ahí, no Me gustó Nos gustamos Fuimos dos largos meses novios Ay Dios, dos meses A la mía A la mía ¿Qué es muy poco? Dos meses fuimos novios No, dos meses ¿Qué es muy poco fe? No sé Yo los sentí largos Yo sentí que había vivido eternidad Y ya antes ni me dejaba salir de la casa Solo salía a jugar pelotas Ya estás jugando con tus abijotes Me decía, imagínate No, muy tóxica Muy tóxica Sí, porque imagínate Yo salía a jugar Y ni mi mamá Y me decía ¿Sabes qué era lo más fegado? Que le decía a mi mamá Mira, Miguel está jugando Cuando llegaba No había teléfono Mira, Miguel está jugando Con sus amigos Sin regaño Le decía Pero mi mamá No sabía que era ya Mi novia No sabía que era su nuevo Secreto Después Después Ya de que llegó un vecino Cancha Ojos azules Y todo Y la atención Y me cambió Por mi vecino De ojos canchas Ojos azules Ay, Dios Por eso Yo no iba a caer Hacieron más canchas Mira, yo no es cancha Mira, mira Soy colocho No digo que se me caiga el pelo Pero soy colocho Se ríe María Mira, mira Mi pelo es cancha Pero el otro era cancha Y este es negro Va, pero este ya El otro Solo porque abajo Mira mis ojos Son bonitos ¿Ve? Son los bonitos Mis ojos Ay, María ¿A quién preferirías vos? Pues uno Uno de pelo negro O uno de pelo cancha No, pero puede así Depende Ella busca el físico Dice Y vos mira ¿Qué preferirías? Un pelo corto O un pelo cancha ¿Qué preferirías? ¿Un pelo negro O un pelo cancha? No sé Depende de quién te guste Depende de quién Quien conquiste Y imagínate ¿Qué va a ser como yo? Y sabe por qué Usted me dejó Porque vine y yo en Vila Y agaró una piedra así Mira Le dije Hoy sí le va a mandar Un buen regalo Dije Y le envolví la carta Y le metí Un poco de cincuenta Ahí viene yo y ahí viene Ahí viene la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y Holanda? Creo que se llama Ahí viene la de Holanda Y ahora le tío la piedra así Mira Cuando miro aquí ¿Qué sientes? Entonces la mamá llegó a alegarle a mi mamá Y todo Pero lo bueno es que yo me asigné una dicha La paga de ser curada Y una vez para que vaya a Lick No Yo podía contemplarlo Lo dejé ahí Saber que para todo se lo pasó Ya ni para ella Entonces para todo desde ahí Fue de que me dejó Porque Pues este que el otro Que estaba allá La madre que yo Estaba estudiando para enfermería Y ya él la llegaba a curar Por eso Le gustó el otro Bueno cuando usted tenga su novio No le tiran piedras con pistos Depositarle el pisto Depositarle el pisto O si tiene su novio Respeta Las ámela Y cuídela Una mujer se lo respeta No se le pega Ni se la aprovecha No nada Y ahí está María Entonces toda la gente Te va a apoyar Y te va a aconsejar Igualmente yo tengo Una va entonces A ver que voy a hacer yo Cuando la Adriana esté grande Te va a salir humo Por la cabeza Yo la meto en un convento Y ahí se nos salga Meta María ¿Qué es tu convento? ¿Por qué es un convento? ¿Sabes? ¿Sabes? Ay yo No me quiero decir Que no es un convento Donde hay un montón De monjitas Sí me recuerdo Porque una vez fui a ver a una amiga Allá Hasta la capital Las voy a ver Ah no la capital No Bien Hay un convento En la capital ¿No? Sí hay ¿Va que sí? Son monjitas ahí Con sus grandes A esos son bravas Son enojadas Hijas Si te portas mal Sí Hijas A ella no lo tratan A uno así De De Tu nombre No que hija Le dice A mi mamá Me cuenta Porque ella Cuando fue pequeña Allá en Xela Estuve Con las monjitas Y mi mamá Puede tejer Entonces dice Que era una monjita De no sé qué Y ella le enseñó Así ve A tejer A tejer Tejer es bonito Miro yo Mi mamá también puede Me gustaría Aprender a tejer Le voy a decir A mi mamá Que les enseñe ¿Dónde vamos a hacer Aquí el jabalí? Se dio buena idea Aprender a tejer Así se distrae Bueno total De que De que haya mucha gente Que me dijo No molestan las niñas Con un novio Pues no Ya no los voy a molestar Lo único que les digo De que Este fue el último Este fue el último No lo que digo De que De que De que De que Si tiene un novio Está diemba Pero Que no va a salir Ahí Así como dicen Los mexicanos O Ya no digo nada De mexicano Porque otra vez Me criticaron Porque mencioné Una cosa ahí No digo nada Como dicen En otros países Que ya salió Con su domingo Siete O con su premio Mayor Así no Con su bendición Con su bendición No porque Fíjate que ahora Los patogos Solo buscan A las patogas Y ya son Las surlidas Y le dicen Mira mi amor Estoy embarazada A ver de quien Es y se va Porque así pasaba Y cuando Yo te lo digo Porque cuando yo estudiaba Yo pensé Que él me ha hecho así No yo no hice así nunca No Yo hasta cuando Me casé Nada más Ahí está su Su bodoque Cuando me junté Con él No Yo mi primera hija Es con él Y la de ahí Con Adrián Y la de ahí No tengo ningún otro Mira pues Si usted Es cierto Uno puede ser De para todo Porque uno para todo Porque hay que experimentar Un montón de cosas Pero ponerle que si yo De para todo Hubiera cometido un error Y tuviera otro hijo Por ahí Yo no lo negaría Y ya Bueno tengo mi hijo Y lo mantengo ya Si no puedo ir con la mujer Porque hay muchos casos así Pero ponerle que así Como María Que ya Ya son las que cuestan más Porque yo he visto varios casos así Sí Yo sé que una de mis vecinas Estaban embarazadas Y el novio las dejaba Ya cuando uno las miraba Con un niño Ya después Tenían otro hijo De otro papá Y ahí se llenaban De ahí Total De que ya no hacían Sus vidas Así como ustedes Están jovencitas Pues cuídense Y sigan adelante Y sigan Así como María Tiene un futuro Y por delante Por eso fue De que se me dio La oportunidad Aquí en el canal No estoy diciendo Que aquí en el canal Gane un montón O que vaya A hacer O sea que el canal Sea grande Y todo Pero por lo menos Dicen día Mire Miguel Yo quiero estudiar Apóyeme Yo le apoyo Que sea con sus pasajes Para que vaya ahí A la escuela A reparar No porque tiene que seguir Ahorita no Porque está pasando Lo de la pandemia Sí Sí porque ahorita Están en línea Entonces ya Como María le cuesta Como ella no tiene teléfono Y pues aquí no tiene internet Entonces sería mucho gasto Sí Pero si el otro año Sigue con nosotros Me dice Mire Miguel Yo quiero seguir Yo le apoyo Yo le voy a poner Con sus pasajes Le digo Va amiga Andá a estudiar Porque es un día Para ella Va venita Y va Ya te vas a grabar Ya voy a salir De tercero ¿Y cómo vas? Bien ¿No te hagas tareas? Sí Me va a apuntar Bien Entonces Nos quedamos un poquito acá Porque salió el tema Este de María Que ella siga estudiando Es un consejo Que yo le doy Yo no estoy juzgando A nadie Porque como les digo Yo también tengo mi hija Yo no sé cómo Voy a ser mi hija De grande Y si un día Ya no estoy yo Pues si alguien le puede Dar un consejo Como yo se lo estaba dando A ella Pues Ahí va perfecto Porque Uno tiene que Guiar a la juventud Si no mira Aquí tantas mujeres Que los dejó al marido Que les pegó al marido Que no tienen para comer Que es No es difícil Entonces Espero de que De que Tu novio te mira No se enoje Con lo que te estoy diciendo En eso me voy a ir a reclamar La casa A ver si quiere conocer El novio María A ver si quiere ¿Quién quiere conocer Eres novio de María? A ver si quieren conocer Al novio María Pero ya el tema personal De ella Lo único Uno de los que le dicen Es de que Si se le dio la oportunidad En el canal Es para que ella Prospere Progrese Para que Un día uno va a venir Mire que Voy a embarazar Mi novio me dejó Alguna cosa así Ahora si dice Que algún día Se juntan Se casan Y todo Yo creo que también Perfecto Sí Porque también Yo así Puchica María Su esposo La tiene bien Y todo eso Estaba bonito Dale a esto Porque su mamá Su papá Te murió Ella sabe cuánto Le ha costado estar sola Entonces vamos a continuar Con el siguiente video Y vamos a ver Lo que debimos hacer Aquí en la casa De María Nos tratamos un poco Pero de todos modos Si hoy le puede Valió la pena Un consejo a María Yo se lo doy Porque ya soy papá Y como le digo Yo no estoy juzgando a María Ni mucho menos Simplemente Como yo tengo una hija Algún día El consejo que le estoy dando a María Sí Yo ya no estoy Espero que Alguna persona Se lo dé a Diana Sí Porque es necesario Igual la minita Pues tiene su mamá Su papá Pues ahí está un poco más Está mejor la cosa Porque ya están los todos Los todas las joyas Y tiene su mamá Entonces vamos a continuar Con el siguiente video Adiós Bye Bye